Marita, no hay otro candidato. Estuve buscando candidatos, anduve solicitando gente, asociaciones que me dijeran, ¿quién puede ser otro procurador? Nadie quiere serlo. Me dijeron, no, con la situación que estamos viviendo en Guanajuato, ¿quién va a querer ser procurador de Guanajuato? Inclusive, en cuanto me escogieron, fue lo primero que me di a la tarea, buscar un procurador. Nadie quiere serlo. Entonces, ¿por qué nos vamos a poner en la posición de decirle que no al único hombre que quiere serlo? Pero hay un detalle aquí. No podemos decir que sí solo porque sí, ni podemos decir que no solo porque no. Tenemos una responsabilidad. Somos diputados, pero no somos inmunes a las balas. En ese momento nos dijeron, Guanajuato está sumergido por el huachicoleo porque el huachicoleo no es delito federal. ¿Qué creen? Andrés Manuel lo va a hacer delito federal. Pero ¿qué va a suceder mañana que sea delito federal, que ya tengamos los organismos, pero que nuestra ley no esté modificada? Entonces va a ser culpa de nuestro Congreso. ¿Por qué? Porque ustedes se pusieron a pelear aquí. Entonces yo los exhorto a ustedes como legisladores que vengan a hacer su trabajo, porque muchos ciudadanos, más de cinco millones dependen de nuestro trabajo y nos pagan demasiado bien como para venir a pelear. ¿Que quién mató a quién? Porque no estamos exentos de esto. Ninguno de ustedes se dedica a nada ilícito como para decir los mataron por huachicoleros porque no es cierto. Simplemente sucede. Simplemente estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.